Buenos días, señor Gobernador, señor Ministro, señores rectores de las universidades del Comahue, de Río Negro, señor Presidente del IDEBI, señor Presidente del INTA, señor Subsecretario del Ministerio de Ciencia y Técnica, señor Intendente de la Capital Provincial, funcionarios nacionales, provinciales, docentes e investigadores, querido decano del CURSA, vicedecano de la Universidad de Río Negro en su asentamiento aquí en la Capital Provincial, bueno, a todos los presentes, también amigos de Carmen de Patagones, que están presentes, funcionarios del Gobierno Municipal del Intendente Sara, productores de nuestro valle, en fin, a todos los que están aquí en este momento, que para nosotros, por supuesto, es muy importante, hace apenas un año y medio atrás, el Gobernador me encomendó presidir la primera reunión de esta unidad integrada que se llevó a cabo, donde ya ahora la unidad integrada, a partir de la firma del decreto que acaba de hacer el Gobernador Beretirnek, es el lugar de funcionamiento de esta unidad integrada, conocida habitualmente como la Chacra Experimental, y hace un año y medio atrás, un poquito menos, se firmó el acuerdo que dio nacimiento a la unidad integrada, que felizmente hoy vemos como una realidad concreta que ya tiene su lugar para comenzar o profundizar la tarea que ya viene realizando. Nosotros en la provincia estamos viviendo, sin duda, un cambio en la matriz productiva, un feliz cambio que se está dando, que lo estamos advirtiendo, que lo estamos promoviendo y acompañando, en donde esta herramienta, esta unidad integrada, será una herramienta estratégica en función justamente de esas posibilidades que Río Negro tiene en este Nilo y en ese Valle del Nilo de la Patagonia que es el Valle del Río Negro, un valle que ha sido siempre el gran articulador de la actividad económica de nuestra provincia, pero cuya potencialidad no está agotada, sino todo lo contrario, es lo que tenemos que aprovechar intensamente mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora y para lo cual, por supuesto, esta herramienta es clave y fundamental. En un país, por cierto, donde las grandes determinaciones que han servido para el desarrollo del país y de la provincia han estado siempre asignadas por la presencia del Estado marcando los caminos posibles e incluso haciendo las inversiones necesarias para que el desarrollo se transforme en una realidad concreta. Entonces, nos parece también que esta unidad integrada también cumple otro propósito. Yo reflexionaba recién cuando hablaba, alguno de los que nos presidieron en el uso de la palabra, que en verdad hablar de unidad integrada es como una redundancia, toda unidad presupone una integración, pero a veces en nuestro país creo que hay que ser redundante en algunas cosas y recursivo para poder construir los significados que tal vez con una sola palabra no basta para construirlo. Bueno, la unidad implica siempre integración de quienes componen, eso que llamamos unidad y por qué tenemos que ser redundante, por qué decir que es una unidad integrada, porque probablemente uno de los problemas que tenemos aún hoy en la Argentina es que nos cuesta aceptar que solamente a partir de la integración y de la unidad de todos nosotros, será posible encontrar los caminos de solución a los problemas que tenemos. Entonces, vale la pena ser redundante y decir unidad integrada porque es el camino que nos señala el porvenir que todos queremos construir. Es a partir de la unidad y del esfuerzo compartido y cooperativo y conjunto de las instituciones que conforman las distintas áreas del desarrollo de una comunidad, la que nos permitirá justamente construir la comunidad y la provincia que merecemos tener y el país que merecemos tener. Entonces, también es un gesto que desde el sector público, las universidades, el INTA, la provincia de Río Negro, el IDEBI, a partir de esta asociatividad, de esta cooperación, de este trabajo compartido, como gesto, digo, me parece que sirve también hacia el sector de la producción, hacia los empresarios, hacia las instituciones que tienen que ver con la economía real de esta región y del país, para que todos vayamos comprendiendo que en la unidad integrada de todos será más fácil y más posible construir lo que todos queremos. Así que, bueno, muy felices de que podamos hoy consolidar ese paso que comenzó hace un año y pico atrás y estamos completamente seguros que, como dije al principio, esta herramienta será fundamental para este proceso que está viviendo esta provincia de transformar o, en todo caso, ampliar su matriz productiva en torno a sus valles, a estas posibilidades que tenemos, a lo que la naturaleza nos ha prodigado y para lo cual, obviamente, los hombres tenemos que poner el talento que tenemos a partir del conocimiento de la ciencia y de la técnica que hará posible que eso que está allí naturalmente se transforme en riqueza, en desarrollo y en progreso para nuestros habitantes. Así que, bueno, muchas gracias en nombre del Gobierno Provincial y le agradezco al Gobernador esta posibilidad que me dio a mí en lo particular de poder haber estado en ese momento de firma del acta de nacimiento de la unidad integrada y ahora, viendo que ya la unidad integrada tiene su propia casa, el lugar a partir del cual comenzará a trazar los pasos de esta nueva historia que estamos construyendo entre todos. Muchas gracias. 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 Gracias.